Mamita, mamá, estábamos hablando con Charito y la verdad que hasta ahora no entendemos por qué doña Francesca nos devolvió la casa. ¿Quién sabe? Tal vez nos aprecia y no puede vivir sin nosotros. Pero es muy extraño, doña Nelly, ella nunca nos quiso como vecinos. Ah, sí, 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 nosotros la conocemos desde hace años y ella nunca ha sido así. ¿Y qué fue lo que le dijo cuando entró a su casa? Solo que nos devolvía la casa. ¿Y no le preguntó por qué? Ay, estos millonarios son así, tan estrafalarios. ¿Quién los entiende, no? Permiso, me voy a mi cuarto. Hola, Petrimetri. ¿Para mí qué se apeadó de nosotros? ¿Quién diría que la señora Francesca tenía buen corazón? ¿Quién diría? Mira, íbamos a ganar un millón y medio de dólares con la venta de los departamentos y tú sigues diciendo que no es un buen negocio. Sí, el Ignacio, por enésima vez. Yo soy la dueña de la empresa y yo decido lo que es mejor para nosotros. ¡Y tus decisiones nos están llevando a la quiebra! Mamá, no entiendo. Acuérdate que siempre te quejabas de los vecinos. Acuérdate que te quejabas de la caderoncita. ¡Basta ya! ¡Déjenme en paz! No tengo por qué darles explicaciones de mis actos. No tengo por qué darles explicaciones de mis actos. Mis recuerdos están intactos, Francisca. ¿Puedes dejar de hablar con Rodíos? Detesto a la gente que no habla claro. Si lo quieres de esa forma, yo tengo un secreto tuyo, Francesca. ¿De qué secreto me hablas? ¿Cómo? ¿No que no te gustaba la gente que no habla claro? ¿A qué has venido, Nelly? He venido por mi casa. ¿Tu casa ya no te pertenece? Pepe y Charo se apresuraron. Nunca debieron venderla. Pero lo hicieron para pagar los gastos de la clínica. Y ustedes se aprovecharon de ello y le dieron la mitad de lo que valía realmente la casa. Ese no es mi problema. Mira, Francesca. Yo no haría esto... ...si no estuviera realmente desesperada. Lo hemos perdido todo. Si tú no me devuelves mi casa... ...yo le digo a tu familia lo que sé de ti. Eres de lo peor, Nelly. No, Francesca. No. Solo soy una madre... ...que usa lo que tiene a mano... ...lo único que tiene a mano para salvar a los suyos. ¿Tú no harías lo mismo en mi lugar? No creas que voy a dejarme chantajear por ti. Si tú me devuelves mi casa, Francesca... ...te lo juro por mis hijos. Tu secreto se va conmigo a la tumba. Te lo juro. Retírate. No quiero seguir hablando contigo. Yo sé que está muy mal lo que estoy haciendo. Pero no tengo otra salida. Piénsalo, Francesca. En mi casa... ...por tu secreto. ... ... ¡Gracias! Espero cumplas tu palabra, Nelly Camacho